Ay, qué triste se me hacen las horas Esperando a que vuelva mi amor Ay, qué grande es la pena que siento Cuando pienso que ya me olvidó Ya se fue la que tanto quería Ayer mismo se fue en un vapor Quien pudiera quemarle una vela A ese barco tirano y traidor Y adiviso ese barco ligero Que se aleja en las olas del mar Ay, qué dicha tan grande sería Si pudiera ese barco alcanzar Marinero, si ustedes supieran Lo que llevan en ese vapor Otra vez a este puerto volvieran Si son hombres y saben de amor Hay quien fuera esa errante gaviota Que no cesa de tanto volar Alcanzar ese barco ligero Que navega en medio del mar Si el destino fatal no dispone Que no quiera que vuelvas jamás Yo te juro por toda mi vida Que ya nunca te habré de olvidar Tengan copas bien llenas de vino Tengan copas llenas de licor Para ver mi borracho me olvido De ese barco tirano y traidor De ese barco tirano y traidor